Vamos a grabar, muy bien, segunda parte de este encuentro. Esto además de estar grabado, va a quedar todo subido en la cuenta de YouTube, de la cátedra, pero lo pueden revivir. Aparte, imagínense, planazo, volver a escuchar esta clase. Qué divertido. Pero bueno, es lo que hay. Hasta ahora, la propuesta de trabajo es esta. Y esa es la forma en que nosotros, Emilia, Lean y yo, leemos a los tres autores que nos interesan como núcleos. Son los tres textos que van a regir esta comisión, la mirada que queremos proponer, y qué es lo que nos interesa a que ustedes tengan que prestar atención. Vamos a hablar un poquito de Daniel y Nidariti. De esta introducción que hoy tenían que leer para hoy, que eran dos hojas, que espero la hayan podido leer, para seguirnos rápidamente con este tema, y después si hay alguna duda o consulta general. Primer texto de Daniel y Nidariti. Un mundo de todos y de nadie es el texto, y la introducción, la pregunta que corresponde, entonces si no es de nadie y es de todos, bueno, ¿de quién es el mundo? A nosotros lo que nos interesa este texto es justamente entender la noción de fronteras, en términos de buscar esos grises. Porque lo que está planteando Nidariti es que uno de los grandes impactos que han traído las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la sociedad, es justamente el borramiento, ese borramiento de los límites. Bueno, no hay piratería, no nos interesa que se pongan un parche, un loro, y salgan por los siete mares, sino que justamente lo que está sucediendo es que se empiezan a encontrar matices y grises que antes se creían que estaban bien definidos. Todo esto está montado, para que les quede claro, el texto de Nidariti lo va charlando, él se monta sobre esta idea más posmoderna de la modernidad líquida, de Sigmund Bauman, que seguramente lo han escuchado, lo han leído en algunos de las materias de la carrera, donde todo ese estructuralismo se rompe, esta mirada, Daniel Nidariti va a proponer algo más gaseoso, porque dice, como esto es todo volátil, lo líquido nos guste o no, siguiendo la metáfora, se puede contener, se puede encauzar, lo gaseoso no. Y lo que está haciendo Internet con nosotros, además de que se transmite en gran parte, no son locales de esfínica, pero también por el éter, es que justamente no podemos encontrarnos ni encauzar a un gas. Y lo que está sucediendo con estas manifestaciones, con estos emergentes tecnoculturales, es que no podemos encontrar un color definido, para seguir jugando con las metáforas que propone el autor. Por eso, para nosotros, nuestro primer insumo es el de Banksy, este autor que nadie sabe quién es, de dónde sale, que cada tanto hace este tipo de intervenciones, y que juega justamente con estos límites, con estas fronteras, con estos espacios. Es más, cuando hace esta intervención al muro en la prisión de Reading, donde él relata, o juega con el relato de Oscar Wilde, lo que sucedió es que hubo un grupo que trató de apropiarse, y le puso un tag abajo, y luego Banksy sobre eso saca su video para decir, no, fui yo, no fue otro. Entonces, cuando hablamos de quién es el mundo, la pregunta tiene que ver con eso, con que no hay una definición clara. Y lo que se está poniendo en disputa todo el tiempo es el valor simbólico, es el valor discursivo de esos espacios. Después pueden ver el video, porque creo que me lo bajaron, pero lo pueden buscar de Guardian. Y no se da solo en estos espacios, ya también en manifestaciones y en espacios sociales y de luchas y movimientos, como es el movimiento feminista, que es uno de los movimientos más importantes de este nuevo siglo. Y fíjense lo que sucedió en el 8M en la Casa de Gobierno Mexicana. Ante la duda o el miedo que tenía el gobierno mexicano a suceder algo, le plantó una frontera. Cuando lean Inerariti más adelante en los próximos textos van a ver que él dice un momento, hoy las fronteras ya no existen, o cuesta un montón delimitar una frontera. Y fíjense qué interesante cómo la frontera que quiso plantar un gobierno, fíjense qué fuerte vallar la Casa de Gobierno y decir, ustedes allá, nosotros acá, terminó siendo un regalo indirecto para una intervención. Para que justamente no solo le proyectaran la Casa de Gobierno, sino que también se armara todo el muro de los feminicidios que hay en México. Fíjense qué importante, qué interesante, cómo aún cuando se trata de delimitar la frontera, eso se borra constantemente y termina aportando y siendo parte de esa manifestación. Después, si van a buscar también lo que me falta acá, son los gases lacrimógenos que le tiran, porque justamente esa disputa, esa lucha por lo que se hizo, está presente también. Acá lo interesante que nos interesaba rescatar era esta idea. Fíjense cómo las fronteras son espacios de intervención, espacios para poder retomar, para poder reclamar que es lo que dice Neraliti. Lo que nos está sucediendo hoy, sobre todo en estas plataformas, es cómo nosotros logramos recuperar y apropiarnos de ciertos espacios. Y él, esto después lo pueden ver, se los dejamos, habla en esta introducción breve de estos tres temas. Habla de que ante los pedidos de regulación hay desregulaciones, ante los pedidos de gobernabilidad el miedo tiene que ver con la gobernabilidad, ante los pedidos de transparencia en los datos, sobre todo, en los gobiernos digamos que son transparentes o que amplían o abren sus datos ante la población, lo que está detrás, sobre todo en conjunto en las plataformas es la idea de opacidad. Y les traemos tres ejemplos para que ustedes puedan pensar esto y también nos vayan de a poquito. Sí, Nico, ese no es el video, lo pueden buscar de la chica que devuelven el gas latrimógeno, pero es ese, que va, lo agarra y se lo vuelve a tirar. Entonces, son estos tres binomios, si quieren, estas tres dicotomías en las que dice Neraliti justamente que nos movemos. Pero de vuelta, volvemos a insistir, es un estado gaseoso, dice, no está delimitado, es un gris, tenemos transparencia y opacidad, gobernabilidad en gobernabilidad, regulación y desregulación, vamos moviendo. Y vuelvo a insistir, Neraliti dice esto en 2013, post crisis mundial económica en el 2008, en la cual todavía sigue habiendo coletazos en Europa. Y nosotros lo estamos trayendo, estamos haciendo un esfuerzo, para tratar de adecuarlo a lo que sucede hoy. Por eso está Latour, por eso está Krasnik, porque hay muchas cosas las que dicen en Neraliti que hoy son difíciles de darlas, pero que en modo de eco no llegan. Por eso lo del 8M hoy en México. Ejemplo claro de regulación, desregulación, lo que sucedió en la bolsa de Estados Unidos con el hecho de GameStop. Y todas las personas que estaban en RAID y que utilizando la plataforma, que no eran nene de pecho, eran personas que la tienen bien atada, eran segundas, terceras líneas de los grandes bolsos y fondos de inversión, pero que a partir de una decisión, una toma de decisión estratégica, dieron vuelta a una situación que se estaba logrando, que se estaba realizando en la bolsa de valores en relación a la valoración de GameStop. Esta empresa ya en caída que vende videojuegos. Si no conocen la historia, vayan a verla. ¿Qué es lo que hay de fondo? Es una lucha entre regular y desregular el mercado. Para algunas cosas, el libre cambio o el libre mercado es algo deseable, pero cuando esas reglas rompen con quienes las imponen, automáticamente sale un pedido de regulación. Este es uno de los casos que diría hoy regulación, desregulación. Por un lado, estamos pidiendo que las cosas sean más libres, que no haya tanta intervención del Estado, pero en el momento sí que eso se desmadra porque un nuevo actor o un nuevo, digamos, integrante de esa red, de ese mercado, interviene e impone condiciones, rápidamente, hay que regular. Vamos y venimos en este binomio. Gobernabilidad, ingobernabilidad. Lo vimos todos a fin de año, a principio de este año, el lugar que se cree que es el espacio de la democracia por antinomasia, se le llenó de gente que, de vuelta, movilizada en gran parte por las plataformas de comunicación. Y esto no nos interesa tanto hacer hincapié en lo que sucedió, sino en todo lo que vino después cuando Donald Trump le terminan cerrando las cuentas, se las inhabilita porque no ha terminado, tratan de salir a buscar nuevos espacios de comunicación, pero volvemos a hablar de esto, la posibilidad de algo que se supone está gobernado y gobernable, algo totalmente gobernable. Vayan a buscar esa nota de tapa de un diario, creo que en África, donde le dice, creo que era en Kenia, cuál es el país bananero ahora. En esta situación estamos, vuelvo a insistir, de 2013 para acá han pasado muchas cosas, esto ni siquiera está por asomo en el libro de la Tour. Y transparencia, opacidad, si no, miren lo que pasó el año pasado con estos cuatro señores, Jeff Bezos, el CEO o ex-CEO de Amazon, Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook, Sander Pichay, actual CEO de Google o de Alphabet, todo este gran condominio de empresas que fundaron Larry Page y Sergey Brin ya hace muchos años y Tim Cook el actual CEO de Apple. Transparencia, pero a la vez opacidad cuando vemos que los datos que nosotros entregamos todo el tiempo que están dadas, digamos, que circulan en la red, que son utilizadas por las plataformas para mejorar sus algoritmos, para proveer mejores datos, para proveer mejores servicios, podemos indagar en eso, también nos lleva a este espacio. Algo impensable, en menos de 10 años, los dueños de las plataformas de comunicación más importantes a nivel mundial, en una audiencia por posibles juicios y por monopolio. ¿Por qué? Por cómo se manejan los datos. Porque lo que está de fondo es, hey, ¿qué sucede con esta información que se está transmitiendo en este momento? A ver, nosotros estamos usando Zoom y tenemos en claro con Emi y con Lea por qué estamos usando Zoom, pero no deja de ser algo que la universidad entrega, o yo en este caso entrego, nuestra información, los datos y demás, a un privado, a un tercero privado. Pero justamente, cuando hablamos de quién es el mundo, nos referimos a estas tres instancias que habla Daniel y Nidariti, y de ver que efectivamente, y lamentablemente, no hay nada definido, sino que hay que tratar de complejizar la mirada y entender qué es lo que sucede. Ante pedidos de transparencia, mayor opacidad, o ante mayor opacidad, se busca mayor transparencia en distintos organismos, lo mismo con los gobiernos, y así también con los pedidos de regulación de estas plataformas. ¿Cómo seguimos este encuentro? Ahora se los voy a decir, pero antes voy a dejar y quiero que me comenten cómo lo ven hasta ahora, cómo se sienten, cómo vieron el encuentro de hoy, que estamos cerrando de a poquito lentamente. Los he ubicado un poquito más después de los teóricos de la semana pasada, de cómo vamos a cursar, de cuál es nuestra propuesta, de qué es lo que queremos hacer con ustedes. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, total. A mí me parece que es súper claro y que se acopla mucho a lo que es el presente y bueno, que es un re tema para hablar esto de las fronteras, en especial con todo lo que pasó el año pasado. Ok, Victoria, bien. Gracias Magalí por avisar que es tan y suya, bien buenísimo, lo vamos a anotar. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario más respecto de lo que dice más claro que el teórico? Ok, igual después en el correo les voy a dejar todo mucho más paso a paso, les voy a mandar las consignas, ya les voy a mandar el template para que lo vayan pensando y trabajando, el trabajo práctico comienza hoy, ¿sí? Ok, no hay dudas, no hay consultas. Sí, es una pregunta, lo que se ve en el teórico se va a volcar acá en los prácticos. Por supuesto, ustedes, Flor, lo que vean en el teórico con el radio estrella lo pueden traer aquí, también van a tener invitados los cuales pueden extraer también información, lo pueden usar como insumo para su trabajo práctico, ¿sí? Está totalmente contemplado eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, me queda solamente, vuelvo a compartir pantalla, un solo video que tiene que ver más con la cosmovisión de Mía, de Emi, de Lea en esta comisión, que son las cosas que me ha enseñado por lo menos Alejandro, en todos estos años, Alejandro Piscito titular, en todos estos años, y que tiene que ver con cómo concebimos, ¿sí? El trabajo que hacemos en la cátedra, en cómo a nosotros nos interesa aprender, ¿sí? Y tiene que ver con esta frase de Gregory Bateson, ¿sí? Sobre la pauta que conecta, ¿qué conecta al cangrejo con la langosta, a la orquídea, a la orquídea, a la prímula, y todo eso a mí? ¿Y qué me conecta a mí con ustedes y entre ustedes también, ¿sí? Por eso presentarse, por eso conocernos, por eso ver cómo estamos conectados aún en la distancia, aún en la virtualidad, qué de lo presencial nos convoca, pero sobre todo en esto, ¿sí? Este documental que es hermoso, se llama Ecología de la mente, que es sobre de este antropólogo, se llama Gregory Bateson, y quiero que vean este videito, cortito, de unos minutos. ¿Se escucha? He was always learning. Sí. Sí. He was always from everyone and everything around him. As a child, I learned from him that learning never stops. Gregory Bateson challenged this to rethink or to stand back and try to perceive in a different way, to see how reality is actually operating. He was interested in larger patterns. He was interested in how things are connected and especially and especially how living things are connected. Gregory said, the major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think. What does it even mean to change the way we think? And he asked the question, what is there about our way of perceiving that makes us not see the delicate interdependencies in an ecological system that give it its integrity? We don't see them and therefore we break them. You have a system and when you poke it here instead of something happening there, it happens that way or in a fairly recognizable dimension. And that's because it's a very complex system. The nature of the world in which I live and in which I wish you lived, all of you and all the time, but even I don't live in it all the time. There are times when I catch myself believing that there is such a thing as something which is separate from something else. If we are talking about connecting, if we are talking about about to repensate the borders, this is our gift to you to close this encuentro. That learn as Gregory Bateson, I try to do it every day, to find connections. and not everything is connected with everything. To find connections reales to the connections between the different things and as he says, to try to understand how we can achieve that connection and trace it, to see it, to see it, to see it. And in that we are going to be this semester, in that we are going to be during almost 12 classes, trying to find connections, trying to complexize the mirada to try to understand this world so complicated that we have but as communicators we have to try to trazar esas miradas for the rest. So to we have arrived in the meeting of today I thank you that I have presented I think it is a wonderful to have to have to to if anyone needs to have talk to 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 come to the meeting of today I don't know if you want to say something because I Si no hay nada para decir Les agradezco que hayan estado aquí Les mando un abrazo virtual enorme Espero que la hayan pasado bien Y nos veremos nuevamente el lunes que viene Bueno, algunos quizá en el teórico ¿Sí? Pero ahora me agregás Las clases Que quedan grabadas Y van a ser subidas al canal de YouTube Que también está en el chat Ahí lo pueden revisar Sí, y se lo vamos a mandar por mí Sí, Delfi ¿La presentación la vas a mandar? Por supuesto, todo Les voy a pasar la presentación Los libros, los enlaces, hasta lo de Carrión Todo en el correo, va a estar para que lo puedan revivir Tranquilamente el fin de semana O en la semana Gracias No, por favor Para la grabación